Personas de la comunidad más cercana mencionan ocurren hechos macabros dentro de sus interiores. ¡Hijo de su p***! ¡A la madre! ¿Los escuchas? Ven. ¡Shh! ¡Shhh! Ah, no te pases de lanza, güey Voltea ¿Ya viste eso? Bastante raras, ¿eh? Es como si dos manos ¿Sabes? Como si hicieras esto ¡P***, güey! ¿Qué pedo? ¡Ah, su madre, güey! ¿Dónde estaba? No sé Se está moviendo, güey Se está moviendo ¡No mames! C-J-N-G Estas bolsitas, estoy seguro que contenían Y hay por todo este baño, ¿eh? Mira ¿Qué es esto, güey? Acá hay como un bracero grande, ¿eh? Uf, aquí huele horrible C-J-N-G Aquí vienen a... Aquí vienen a... No sé ¿Qué pedo? ¡A la madre, güey! ¿Qué pedo? Esto no está bien, ¿eh? Eso no está bien, güey ¿Ya lo viste? No mames No mames Familia, claramente Les voy a tener que censurar las imágenes ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! Algo nos aventaron, ¿eh? Cuidado, vente para acá Vente para acá Vente para acá Buenas noches ¡A la madre, güey! ¡No mames! Va a ser alguien, güey Está afuera, ¿eh? Sí ¡A la madre, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡La madre, güey! ¡La madre! Ahí hay una persona con una linterna, güey No, vámonos, 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 vámonos Persona con una linterna Y vienes acá, güey Vienes acá, vámonos, 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 vámonos ¡No, vámonos, vámonos! Hay ropa por todos lados, ¿eh? Así que probablemente Alguien viva aquí Aquí se hace Hay ropa por acá El hombre El hombre Lo que se hace ese квартиr huele bastante feo huele bastante feo huele bastante, bastante feo ¿qué es eso? no mames vean esto familia no mames huey ve eso C-J-N-G no mames estas bolsitas algo contenían ve estas bolsitas que estoy seguro que contenían y hay por todo este baño mira todas tienen no mames esto no es bueno esto no es para nada bueno esto no es bueno con mayor razón hay que estar muy alertas oye Dios mío algo eh algo eh o algo nos aventaron con mayor razón eh no te despegues de mí por nada del mundo no te despegues de mí no te despegues de mí no huele se me apagó no mames huele muy mal aquí güey hay que salir mira mira ¿qué es esto güey? no mames no aquí huele muy mal güey hay que salir sabes que ya se me apagó sabes que ya se me apagó se descargó pásame la otra ¿dónde está? está en la bolsa en donde traigo los radios siempre ahí listo toma no ahí olía muy mal güey muy muy mal no sabemos que había ahí no 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 listo listo si ten cuidado no no al parecer no hay nada vamos de este lado fufu 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 ¡Suscríbete! Mirad Acá hay como un Bracero grande ¿No te sientes como Como observado, güey? Un poco ¿Qué pedo? A la madre, güey ¿Qué pedo? A la madre, güey ¿Qué pedo? A la madre, güey A la madre, güey ¿Qué pedo? Cuidado, ven, 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 ven ¿Te tronó al lado? Sí ¿Pero de dónde, güey? No sé ¿De dónde fue? ¿Qué? Eso Eso no está bien, ¿eh? Eso no está para nada bien, güey A ver A ver No, no está bien, güey No nos separemos por nada, güey No nos separemos por nada, güey Ok No nos separemos por nada, güey Nos separemos por nada No nos separemos por nada No nos separemos por nada Volvimos a donde mismo Vamos a donde mismo Mira Acá no habíamos entrado, güey me parece que es como otro baño uff ay aquí huele más horrible uff aquí huele horrible no mames aquí huele horrible no mames aquí hay más hay más bolsitas de las mismas wey CJNG vean vean familia no mames esto era droga esto era droga wey no wey esto no está bien wey huele horrible si huele horrible wey ve aquí vienen a aquí vienen a no sé huele muy horrible aquí wey esto no está bien wey esto no está bien wey veo algo raro ahí wey eh no no mames no mames velo tú mismo wey eso no está bien eh eso no está bien wey ya lo viste no mames familia claramente les voy a tener que censurar las imágenes porque no podemos mostrarlas no mames no 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 esto no está bien wey esto no está bien wey no está para nada 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 bien wey wey ahí hay como como vísceras wey pero por qué en ese bote wey no no sé wey conmigo no sé como tripas como vísceras como tripas wey no mames ay dios mío no 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 está bien wey eso que está con razón no le ha tan mal wey no mames con razón no le ha tan mal wey no sé tú wey pero yo me siento como vigilado eh ya volvimos aquí yo me siento vigilado wey voy a sacar el spirit talker no sé si eso que dimos sea bueno wey no hay que permanecer mucho tiempo aquí eh no permanezcamos mucho tiempo aquí eh la p*** madre wey algo nos aventaron eh cuidado vente para acá vente para acá vente para acá no mames wey no mames wey algo nos aventaron bien cabrón eh buenas no queremos problemas buenas noches buenas noches buenas noches va a ser alguien wey va a ser alguien wey está afuera eh buenas noches buenas noches la p*** madre wey no mames va a ser alguien wey está afuera eh vente para acá vente para acá no queremos problemas no queremos problemas no queremos problemas no queremos problemas ¡No mames! ¡La madre, güey! ¡La madre! ¡No, no, no, no! Están por todos lados, güey. No nos quieren aquí, ¿eh? ¡Ay, no mames, güey! ¡Sí! ¡China de la madre, güey! ¡No mames! ¡La madre, güey! ¡La madre! ¡No, no, no, no! Están por todos lados, güey. No nos quieren aquí, ¿eh? No nos quieren aquí. ¡Déjenos salir, por favor! ¡Ya nos vamos! ¡De verdad! ¡Ya nos vamos! ¡Déjenos salir! ¡Ya nos vamos! ¡Déjenos salir, por favor! ¡No, no mames! ¡No, no, mames! ¿Qué hacemos, güey? ¡Ah, mierda! ¡A ver, vente para acá! ¡Ya nos vamos, por favor! ¡Déjenos salir, por favor! ¡Por favor! ¡No, no, mames, güey! ¡Ya nos vamos, güey! ¡Ya nos vamos, güey! ¿Sabes qué? ¡Vámonos por acá! ¡Vente! ¡Vente! Vente, 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 vente ¿Qué? Nos están mostrando, güey, no sé si sea momento de irnos Quédate muy pegado a mí, eh Ya, 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 vente, vente Vente por aquí, vente, ¿sí puedes? Sí Estoy grabando otra vez Ay, güey, allá, allá, allá hay una persona, eh, con una luz Allá hay una persona con una linterna, güey No, vámonos, 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 vámonos Persona con una linterna, vienes acá, güey Vienes acá, vámonos, 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 vámonos Ya, güey, no dejes de grabar, eh Ya nos vamos, vámonos, vámonos, vámonos No mames Vámonos, vámonos, vámonos Buenas Buenas Ya nos vamos ¿Cómo? Métete, güey Buenas Métete, vámonos, vámonos ya ¿Eh? Bueno familia, ha terminado una noche más de investigación paranormal, una noche más de terror Una noche muy inquietante, una noche en donde nuevamente nos topamos con gente Nuevamente sufrimos el terror Pero no por lo paranormal, sino por los vivos, por las personas vivas No sé qué intención tenía este tipo de gente al empezarnos a lanzar cosas Lanzaban seguramente piedras o algún otro tipo de objeto hacia los cristales tratando de quebrarlos Incluso en algún momento uno de esos cristales se quebró Afortunadamente no estábamos cerca de este cristal y no nos pasó nada Pero claro que la situación se empezó a tornar muy complicada, muy difícil De verdad que empezamos a ver cómo había gente merodeándonos, gente acechándonos, gente vigilándonos desde las afueras La verdad es que no sabemos con qué intención Solamente al final del video, al final de la exploración, justo cuando ya íbamos de salida Alcanzamos a ver la luz de una linterna, de una persona que venía hacia nosotros Que venía hacia el restaurante Y lo que hicimos fue simplemente correr hacia la camioneta Empezar a subirnos e irnos La persona esta empezó como a tratarnos de intimidar Por así decirlo, empezó a tratarnos de intimidar Nos empezó a decir que no podíamos estar ahí, que nos fuéramos Que con palabras altisonantes nos dijo Que qué estábamos haciendo ahí Que qué buscábamos Entonces en ese momento evidentemente nos subimos a la camioneta Y sin más arrancamos Y no dejamos siquiera que se nos acercara esta persona Porque no sabíamos qué intenciones tenía No sabíamos si habían otras personas por otros lugares, por otros lados Entonces de verdad que nos expusimos a mucho peligro Mucho, mucho peligro Desde la investigación pasada, desde la investigación anterior Donde fuimos a visitar y a explorar una mansión de unos capos De unos narcos Se nos presentaron situaciones complicadas En aquella ocasión también nos llegaron personas Afortunadamente Ceci en esa ocasión nos pudo avisar Nos pudo alertar Pudimos de alguna manera tomar conciencia Y escondernos Y después de escondernos tratamos de salir Y afortunadamente no pasó a mayores Estas personas no nos persiguieron Ya no las vimos Pero bueno Desde esa investigación hemos estado muy nerviosos Este lugar al que fuimos Sí sabíamos que era peligroso Pero es que realmente cualquier lugar abandonado Es peligroso familia Incluso lugares abandonados Que se encuentran en la misma ciudad Son muy peligrosos De verdad que no saben El grado O el nivel de peligro Que siempre llevamos No importa donde sea No importa a quien llevemos Siempre llevamos mucho peligro Mucho riesgo Porque nos metemos a lugares Solos A lugares en donde creemos Que creemos que están abandonados Y muchas veces no lo están Es complicado Familia de pronto Es muy complicado Cuando nos topamos Con estas situaciones Seguir explorando Porque ponemos en riesgo Nuestra vida Pero Por otro lado Estamos muy agradecidos Con todos ustedes Con todas ustedes Por acompañarnos Por darnos ese apoyo Por los buenos comentarios De verdad Que se les agradece De todo corazón Y no queda más Que tomar todavía Más precauciones Que cuando veamos Que la situación Se pone peligrosa Que cuando veamos Señales o pistas De que personas vivas Podrían estar cerca Bueno Simplemente En ese momento Salir Sin más Entonces Bueno Hoy vengo a decirles Vengo a avisarles Que probablemente En investigaciones futuras En donde Nos topemos Con situaciones Complicadas O descubramos Cosas feas Cosas perturbadoras Bueno Pues en ese momento Vamos a salir Sé que muchos de ustedes Se van a agüitar Sé que muchos de ustedes Se van a entristecer Porque Ustedes quieren ver Lo paranormal Pero de verdad Que cuando llegan Estas situaciones Uno Piensa más en su vida En su integridad física Que en En buscar lo paranormal De verdad Quizá muchos de ustedes Puedan comprenderlo Quizá muchos de ustedes Tampoco lo puedan comprender Y estoy seguro Que va a haber muchos Comentarios que van a decir Es que entonces Para qué hacen esto Que para qué se meten Que para qué Bla 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 Como muchos comentarios Que hay ¿No? Pero bueno Simplemente era esto Quería platicarles Un poquito Quería Comentarles Lo que había sucedido Al final Porque evidentemente Ya no tuvimos tiempo De grabar despedida De grabar al final Nos subimos a la camioneta Y nos fuimos Lo más rápido posible Sin pararnos Sin hacer ninguna Ninguna parada No tengo más que decirles Que muchas gracias A todos familia Les agradecemos Todo el apoyo Si hicieron alguna donación Les agradecemos un montón Les mando un abrazote Por parte mío Y de Alexis Cámara 2 Y pues bueno familia No me queda más Que decirles Que vayan a suscribirse Al canal Si no se han suscrito Activen la campanita De notificaciones Síganos en Facebook Instagram Youtube Tik Tok Y también Por favor Les pido Que vayan a seguirme A mi canal de Youtube Como Kevin Barranco Que justo les dejaré aquí Una imagen Y el link en la descripción Nos vemos pronto familia Yo soy Kevin Barranco Detrás de cámara Siempre se encuentra Alexis Nuestro querido Cámara 2 Y nosotros Somos Archivo Extinto Y con nosotros Con nosotros Extingues tus miedos Hasta pronto familia Buenas noches poorest Sub PROGRAMOhio Non Modern Chabal Toda 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 Gracias por ver el video.